Una gran sorpresa están preparando nada más ni nada menos que Justin Bieber y Austin Mahone, los dos astros de la música pop juvenil publicaron en sus cuentas de Instagram fotos donde se les ve en un estudio de grabación, donde revelaron que preparan un explosivo dueto, el cual volverá locos a todos. Dejando la rivalidad atrás, unirán sus voces para quizá hacer una de las colaboraciones más memorables en los últimos tiempos, pues los dos son considerados hoy en día como super estrellas juveniles del momento, lo cual propiciará que este nuevo sencillo sea todo un éxito. Justin Bieber escribió la leyenda nueva música Almohadilla Ingbe en la foto donde aparece con Austin Mahone en el estudio de grabación, donde posaron junto a Bidman quien es el fundador de Cash Money y McMeine, presidente de Joe Money, los cuales firmaron contrato con Austin. Austin Mahone después subió otra foto del momento la cual describió así noche dos Almohadilla Noches de estudio donde luce muy contento con Justin Bieber al estar en el estudio de grabación afinando todos los detalles para este dueto. Justin Bieber y Austin Mahone en el estudio de grabación